Bienvenido desde el Parque de los Príncipes, soy Manolo Lame y conmigo está Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Aquí vi yo ganar al Zaragoza la Recopa. Hoy vamos a ver al Paris Saint-Germain, que se nos verá con el Stade de Reims. El Paris Saint-Germain parece multiplicarse al jugar ante los suyos. Y llega este partido como el mejor equipo local del campeonato. Suman 10 victorias en 11 partidos como local, lo que deja muy claro que en este campo pocos sacan algo. Este es el 11 titular del Paris Saint-Germain. No se pierda la alineación del Stade de Reims. El entrenador ha decidido salir hoy con 4-4-2, aunque con un par de matices, no Paco. Un par de matices clave, Manolo. Hoy el segundo delantero jugará como media punta e intentará asociarse con los medios y con el 9 para darle verticalidad al juego. El Paris Saint-Germain buscará otra victoria tras la que obtuvo en casa en el partido en el que se enfrentó al Guillaume. A pesar de ese 3-0, tengo la certeza de que hoy empatan, Manolo. Y sin ningún motivo, la verdad. ¡Saca el Paris Saint-Germain! ¡Saca el Paris Saint-Germain! ¡Qué mal pase dio! ¡Qué bien buscó el hueco! A ver quién remata el centro en el área. ¡No logra la diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! ¡Y ahora Alves! ¡Rabiót! ¡Di María con el esférico! ¡Mbappé! ¡El árbitro señala! ¡Saque de banda! ¡Estaba moviendo bien el esférico! ¡Chuta! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡Mey Pueden poner por delante. La saca el portero, pero queda muerta. Estaban con el agua al cuello y la tiran fuera. Rabiot. Juegan largos para Ángel Di María. Despeja del centro. El pase no le sale como esperaba. Paredes. Qué oportuno. Está intentando provocar el fallo del rival. Ahí la tiene Benarfa. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Pasa hacia adelante en la banda. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Paredes. Mbappé. 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 Saque de esquina que va a afectuar Di María. Qué disparo tan magnífico, Paco. Vaya parada. Pudo verlo, pero aún así debía llegar a tiempo. Y lo consiguió. Di María saca de esquina. Al final nos han puesto los dientes largos. Para nada. Neymar con la pelota. El balón es de la defensa. Vamos a ver si consigue sacárselo de encima. Grenier. Grenier. Venarfa. Venarfa. Da Silva. El pase es interceptado. Venarfa. Chuta. 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 Y... Paredes. Rabión. Madre mía. Eso no lo da ni Paco González. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Neymar! ¡Qué bien ha blocado! ¡Qué oportunidad perdida, Paco! Mérito del portero de principio, Finn Manolo. Ha estado colosal. Pelota favorable para el PSG. El pase de Alves va directo a un rival. Ha habido contacto, por tanto falta. Más. El cabezazo era flojito. Acaja fácilmente. Neymar tiene libre hasta Río de Janeiro. Grenier. Traore. Vía libre por ese costado. Intentaba meter el balón entre líneas, pero el defensa estuvo atento. Da Silva. Traoré. Que bien se anticipó y recuperó la pelota. Entra en zona de peligro. Chuta. Ha bloqueado justo delante de la portería. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Bernat. Rabiot. Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. Noves aprovecha el regalo y recupera el esférico. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. La bola va al área. Ningún compañero sale al remate. Y el centro acaba en nada. Neymar tiene todo el costado para él. Mbappé. Disparo ahí. Rechazo del portero. Rabiot. El centro sale de la zona de peligro. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más? Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. No queda más por jugar. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Mbappé. Neymar. Ese tiro busca el gol. Puede adelantarse. Y gol. Lazo. Ya tenemos el gol el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. No. Sacan de centro tras el gol. Recuerden el Paris Saint-Germain por delante. Benarfa. Abre el juego al costado. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Sustanía! No metió bien el pie y el balón salió mordido. Presionando para rematar la bola al rival. ¡Paredes! ¡Buen pase! Pero amigo mío, para el rival. ¡Qué bien Di María! ¡Qué visión! ¡Kembape no debería fallar! El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Saque de esquina que va a afectuar Di María. Sacan corto. Di María chuta puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. El Paris Saint-Germain no ha perdonado. Y ahí pueden verlo repetido. Balón que llega desde la banda, toca el suelo y acaba siendo rematado a gol. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. la bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante dos goles a cero Grenier atención que el pase es robado ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear buen pase buscando la espalda defensiva atención que va a portería gol, 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 gol en las distancias cortas es donde te la juegas como decía el anuncio Manolo y otro gol más para el colchón de Tantor como dirá absoluta para el equipo es que además se lo están poniendo fácil Manolo ¿los otros reaccionan o esto está acabado? están consiguiendo una ventaja contundente envía perfectamente el balón a su compañero que bien se anticipó y recuperó la pelota Mbappé la pelota cambia de equipo Traoré hoy cumpleaños pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar y como viene haciendo durante todo el partido vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase excelente excelente pasa el espacio Mbappé no debería fallar no quiere ese balón suelto el fideo de María el fideo de María abren a la zona lateral del campo pierde el balón a manos de su rival Grenier quiere llevarse el esférico me gusta ese balón en profundidad así se da un pase al hueco el centro sale de la zona de peligro el centro sale de la zona de peligro Grenier lo intenta le pega en el cuerpo balón a la esquina córner bien sacado al final nos han puesto los dientes largos para nada el fideo de María corta el pase si puede haber contraataque estabas en fuera de juego colega el stand de Reym va a hacer un cambio ¿de quién se trata Reym ahí está la mano lo entra el cambio esperemos que salte enchufado para darle lo mejor a los suyos lo que no sepas tú no lo sabe nadie gracias Antonyito Dani Alves despeja el peligro Rabiot Paredes Mbappé Johansson de verdad Antonio que no lo ha podido ver con claridad crees que busca el gol desde ahí el colegiado la vista perfectamente el último en tocar ha sido el defensor y señala el córner el saque de esquina Valeria el portero no se anda con chiquitas y mete los pu... como Casus Clay sus compañeros le apoyan Ben Arfa el pase es interceptado ha hecho que pierda no se lo piensa y tira el portero que tiene el disparo ¿cuánto queda para que termine el partido Antonyito? solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario Manolo gracias Antonio ya me contarán las novedades si es que las hay ¿cuánto van a ampliar Ruiz? tres tres minutos más de tiempo añadido suficiente para ver alguna que otra ocasión de gol gracias Antonio no se te escapa una el árbitro pita al final del partido y ganó el Paris Saint Germain dale Paco ha sido un encuentro muy entretenido ya me lo he pasado muy bien su juego les ha hecho merecedores a los puntos que se llevan no han dejado de pisar el acelerador en ningún momento atención que el Paris Saint Germain gana en su estadio digo atención porque ya no sé cómo llamarla no es noticia yo creo Manolo que ni el aficionado más fiel apostaba por esto pero mira una alegría tremenda que se llevan que bien buscó el hueco a ver quién remata el centro en el área no logra la Diana era más fácil meterla que fallarla estaba moviendo bien el esférico pero se chuta vaya tiro tan horroroso ¡Mbappé! 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 saque de esquina que va a afectuar Di María ese tiro busca el gol puede adelantarse ¡y gol! ¡lazo! ya tenemos el gol ¡Mbappé no debería fallar! el guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería sacan corto Di María sac chuta a puerta ¡gol! 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 y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco hombre la remontada buen pase buscando la espalda defensiva atención que va a portería atención que va a portería ¡gol! ¡gol!